Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a Tiempos Modernos. Fue una mujer, Mary Shelley, quien creó el personaje universal del monstruo de Frankenstein, con el que la historia de la ciencia ficción alcanza uno de sus momentos más álgidos. El relato fue elaborado en circunstancias muy particulares y se ha convertido en un clásico con muchos niveles de interpretación. Dos siglos después sigue interpelándonos acerca de los límites entre la ciencia y la ética. En 1816 se produjo el verano más extraño de todos los que tenemos noticia en los últimos siglos. Una combinación de disminución de la actividad solar con la erupción de un par de volcanes, pero sobre todo del Tambora en Indonesia, cuyas cenizas recorrieron la atmósfera de medio planeta, lo que sumado a que estaban en los últimos momentos de la pequeña edad glacial, surgida en el siglo XIV y que ahora terminaba, dio como resultado un verano anormalmente frío, que trajo niebla incluso al centro de Europa en julio y agosto. Ese atípico clima jugó un importante papel en la historia de la literatura. En un palacete cercano a Ginebra, Villa Diodati, se habían reunido una serie de escritores que ya se conocían para pasar el verano. Lord Byron, Peter Shelley, Mary Godwin y John Pilidori. El frío, la lluvia, la humedad y el viento les impiden realizar actividades en el exterior y se ven confinados al interior de la villa. Aburridos, comienzan a crear narraciones terroríficas que se relatan unos a otros. Es entonces cuando nace El vampiro, obra de Pilidori que será el antecedente más visible del exitoso Drácula décadas más tarde. Otro de los presentes, Mary Godwin, la futura Mary Shelley, concibe entonces una novela inspirándose en los experimentos del filósofo del siglo XVIII, Erasmus Darwin, del que se decía que había conseguido devolver a la vida materia muerta. El relato, aunque concebido en origen como una narración breve, terminó convirtiéndose en la célebre Frankenstein. La novela relata cómo un estudiante de medicina suizo trata de crear un cuerpo vivo a partir de diversas partes de distintos cadáveres, lo que resulta una criatura de casi dos metros y medio. Aterrado, Viktor Frankenstein, que así se llama el estudiante, huye del laboratorio. Cuando regresa, el monstruo ha desaparecido y comienza la pesadilla. El ser creado por Frankenstein sale al mundo y experimenta el rechazo que su aspecto genera, lo que a su vez despierta en él los peores instintos. Cuando Frankenstein se niegue a dar vida a la compañera que el monstruo le había pedido, éste producirá un reguero de muertes entre los seres queridos de Viktor, asesinando a su novia la noche de bodas, lo que conducirá a la muerte del padre de Frankenstein. Asustado y apenado por sus crímenes, el propio monstruo desarrolla la conciencia del mal que está haciendo y pone fin a su vida. En menudo grupo se dio cita en aquella villa, Peter Shelley, la señora Godwin, que luego sería Shelley, Lord Byron, John Polidori, don Fernando Alonso Barahona, que no estaba allí. Digo, buenas noches. Buenas noches. Sí, realmente es unos días mágicos en aquel verano con grandes escritores, que además eran muy jóvenes. Mary Shelley, que entonces todavía no se había casado con Percy, se casó meses después, en diciembre. Hay que recordar que Percy estaba casado con otra mujer, había tenido hijos con ella, algunos se había perdido, y tenía solamente 19 años cuando se reúne en aquella noche mágica. Y allí, entre las brumas, entre el lago, deciden escribir historias de fantasmas. Polidori escribirá el único que logró terminar su historia, ese vampiro que se dice que probablemente pudo haber influido en Bram Stoker. Shelley y Lord Byron se limitan a hacer una serie de dibujos sobre personajes que no llegan a desarrollarse, y es Mary Shelley, hija ilustre de un filósofo, de William Godwin, y de Mary Wollstone, que era una feminista de aquella época, que muere cuando le va a dar a luz, que será uno de los temas que siempre le amargará su vida, porque toda la vida de Mary está llena de muertes, de niños, de embarazos fallidos, y todo eso se trasluce en esa historia magistral de Frankenstein. Todo esto está desarrollado y contado en una película española, hispano-británica, Remando al viento, de Gonzalo Suárez, que realmente acierta a tocar ese instinto poético de estos personajes románticos que están en el último estilo, que rompen todas las fronteras de la vida y de la muerte, y que son capaces de crear historias universales. Bueno, lo primero que habría que decir es que Frankenstein no es el nombre del monstruo, sino que es el nombre del estudiante que lo crea, pero ha pasado como Frankenstein, no como a la historia. De todas formas, el título original de Frankenstein o el moderno Prometeo, y en su formulación ya nos indica claramente qué es lo que pretende la autora, ¿no? Sí, ahí se mezcla filosofía metafísica. La novela de Frankenstein, que es una novela extraordinaria, que yo recomiendo a los lectores, él la ha vuelto a releer hace poco, comienza con una frase de John Milton, del Parraíso Perdido, donde el monstruo le interpela al creador y le dice ¿Acaso te he pedido yo que me traigas a este mundo? ¿Acaso te he pedido yo que me saques de la oscuridad para lanzarme a este valle o a este jardín? Y termina también diciendo, pues ya ha acabado mi vida, no os preocupéis, no voy a causar más daño porque mi vida no tiene sentido. Ese Prometeo, que es el dios que roba, o el mito que roba el fuego para dárselo a los seres humanos, aquí es esa creación de un ser humano a partir de cadáveres. Realmente Frankenstein es muy conocido por la herencia cinematográfica y por sus versiones cinematográficas. Por eso se confunde Frankenstein con el monstruo, gracias a las películas de James Whale, de la Universal de los años 30, con Boris Karloff, donde hace esa creación magistral del personaje que a partir de ahí se va a llamar Frankenstein. De todos modos, en los años 50, la Hammer con Teren Fischer de director hace otra serie de películas, con Peter Cassie en el papel protagonista y ahí ya el protagonista es Víctor Frankenstein. Y esta serie de Frankenstein de los años 50 y 60 es interesantísima porque da una nueva vuelta de tuerca al personaje que lo que pretende es crear cerebros y cambiarlos para meterlos en el cuerpo de otra persona. Hay una escena de cerebro de Frankenstein que entronca con la idea original pero la lleva mucho más allá que esa estremecedora, cuando uno de los científicos que le han trasplantado el cerebro se mira en el espejo y se vuelve loco porque ve que todos sus recuerdos, toda su personalidad es de quién es él, pero el cuerpo es otro. Es como si digamos que ese yo y la circunstancia de Ortega se ha roto de una manera dramática porque el yo se ha separado de la circunstancia. Es extraordinaria esta mitificación del cine, porque aquí cine y literatura se dan la mano y probablemente mucha gente actualmente, aunque recomendemos la novela, conoce a Frankenstein por la gran serie de películas que se han realizado. También hablando de los mitos que operan en torno a esta figura, podríamos hablar también del aprendiz de brujo, la figura, la idea del aprendiz de brujo, es decir, alguien que pone en marcha una serie de fuerzas que no controla y que se le desmanda. Sí, porque no olvidemos que lo que en el fondo hace es hacer un remedio del de la divinidad, crear un personaje, crear un personaje, crear un ser humano. Esto es tremendo, es como rebelarse contra esa divinidad. En el sentido original de la novela, que es una novela romántica, profunda, pues hay un cierto descreimiento, no solamente con la religión, sino también con la ciencia, porque ese dios aparece como algo lejano. En el fondo es algo blasfemo, que en las películas también aparece, pero eso el personaje se vuelve loco, porque lo que Víctor Frankenstein quiere es crear de la nada un ser humano, es decir, convertirse en un demiurgo, convertirse en dios. Pero incluso le promete una compañera, como en el retrato de Génesis. Efectivamente, la película de la novia de Frankenstein, y se la da, aunque al principio no quiere, porque toda la novela que está imbuida de esa soledad, de ese ser humano que le han creado, la han dejado ahí tirado realmente en el mundo, y no tiene nadie, no tiene padres, no tiene madres, es un ser totalmente ajeno, por eso quiere una compañera. Al principio se la intenta crear, pero después cuando se la crea y se la quita, pues es cuando ya se vuelve loco y se llega a la tragedia final. Digamos que este Frankenstein es la tragedia de la soledad, y probablemente su conclusión final es la imposibilidad de crear una vida humana a partir de seres que están muertos, porque esa vida humana se le ha quitado, como decíamos antes, la circunstancia, se le ha quitado, se ha extendido el yo de la circunstancia, y eso nos lleva a la tragedia, nos lleva al caos. Se ha relacionado mucho, y es inevitable, ¿no?, la obra con el artista, con la biografía, pero se ha relacionado mucho particularmente con la biografía, claro, de su autora, de Mary Shelley, en cuanto a los embarazos, los niños que perdió, y, bueno, todo el trauma que eso le pudiera haber causado. Y leyendo la novela, la verdad es que sí se percibe ese hilo conductor. Sí, desde su nacimiento, porque ya tiene siempre la mala conciencia de que al nacer ella, su madre, que era una mujer brillante, muere de unas febres a los pocos días de dar a luz, y luego ella toda su vida está repleta de tragedias. Tuvo cuatro hijos, de los cuales tres mueren de niños. Esto en la película Remando al viento se ve de una manera muy poética, que es como ese monstruo de Frankenstein, como si estuviera arrebatándole poco a poco a todos los hijos que van creciendo, y solamente queda el último, que es el que le sobrevive. Entonces, todo este miedo, y por un lado, la fascinación de crear vida con el embarazo. Digamos que ella lo que hace es, si yo puedo crear vida de mi propio cuerpo, pues lo trasplanto, y hago que este Víctor Frankenstein llegue a esa sublime rebelión contra la divinidad, que es crear una vida no a partir de mi propio cuerpo, con las leyes naturales, sino a partir de otros cuerpos muertos. Pero sí todos estos recuerdos de infancia, estas muertes, aparecen transidas de dolor en esta novela, que está llena de tragedia, de romanticismo y de belleza. Y nos plantea una crítica, yo creo que nada velada, contra la tecnología, contra la utilización de la tecnología para determinados fines, y contra esa barrera que creo que está absolutamente presente en nuestra sociedad y en la ciencia, esa barrera entre la ética, o ese límite que hay entre la ética y la ciencia, que con tanta facilidad parece que estamos pasando en los últimos tiempos. Sería una especie también de toque de clarín, de aviso, de preaviso. Sí, ahí es una novela visionaria, porque entonces la ciencia todavía estaba en ese embrión, y lo que muestra es esa desconfianza, porque aquello que se puede crear técnicamente después fracasa vitalmente. Y es en las películas que están en la imaginería del espectador, donde esto aparece mucho más desarrollado, porque sí que vemos a un científico que en principio es brillante, como es Peter Cassie en el personaje de Frankenstein, que intenta hacer el bien, porque lo que quiere es curar enfermedades, pero que después se vuelve literalmente loco, porque no le importan las barreras del bien y del mal, mata para conseguir un cerebro brillante, mata para conseguir los ojos de una persona brillante, los dedos de un pianista, y el fin justifica los medios. Esto se encuentra en la idea original de la novela, pero mucho más desarrollado en la película, y es esa desconfianza sobre esa técnica llevada al extremo, y es sin duda visionario, como decía, puesto que en la época actual, con todas las nuevas tecnologías, con la informática, con Internet, pues realmente sí que vemos que esa deshumanización o esa creación virtual nos lleva a algo mucho más. Hoy podemos crear un Frankenstein con imágenes virtuales y hacerle prácticamente vivir y crearle una vida que no es suya. Todo esto ya se encuentra en la novela de Frankenstein, pero mucho más desarrollado dramáticamente. Es realmente una novela extraordinaria, la gran obra maestra de una persona que escribió otras cosas, además Percy Shelley, su marido poco después, le ayudó a hacer la novela, pero después ella hizo una nueva edición, porque Percy Shelley también murió muy joven, se ahogó en un velero, y realmente la crítica ha descubierto que era una novela originalmente suya y todo era de su propia creación. Hizo biografías, desarrolló la obra de su marido, pero realmente es su gran obra maestra. Pues más que interesante, don Fernando, francamente fascinante toda la historia de Frankenstein y lo que se mueve en torno a este personaje. Muchísimas gracias, porque nos ha ilustrado de una manera absolutamente profunda y a la parque divulgativa. Muy buenas noches, don Fernando. Gracias. Y a todos ustedes, hasta el próximo programa, si Dios quiere.